¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy tu madre ¿Cuál es el color que tienen los caminos? Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo Dime lo que piensas mientras todo se da vueltas dentro de tu cabeza ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dime dónde escondes las historias que dejaste en el camino En el camino Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar Y tú te ríes Y tú te ríes Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino Dime cuál es el color que tienen los caminos Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar en el camino ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Yo soy tu madre, corazón ¿Qué estás hablando? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Es la verdad, David Yo había prometido no decir nunca nada de esto Pero ya no puedo seguir quedándome callada La Olgita Tercera es nuestra hija, David Una cuestión grave, Borro ¿Vos decís una enfermedad grave? No sé, la verdad es que no sé ¿Pero cómo no sé? ¿El médico no te dijo? No, lo que pasa es que... Que tengo que hacerme unos exámenes primero y ahí recién me voy a saber A ver, chanta la moto, Rodrigo Marín O sea que vos creís que estás enfermo grave, pero nadie te lo ha dicho, ¿es eso? Sí, eso es ¿Por qué no me habías hablado antes entonces? Que no quería preocuparte Oye, no le caí nada a mi papi Ya, ni a mi papi, ni a la nena, ni a nadie, ¿vale? A nadie Hola, hijo Hola, suegro ¿Qué pasa, hijo? ¿Tienes algún problema? Te daré cuenta ahora lo que hiciste Mamá Dime Que todo esto es una invención de esta mujer ¡Diñita! 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 ¡Diñita, por favor! ¡Diñita! ¡Diñita! ¡Diñita, no voy a hablar con ti también! ¡No me dejes sola, Lurita! ¡No me dejes sola! ¡Diñita! ¡Diñita, Lurita, abre la puerta, por favor! ¡Olga, tenemos que hablar! Después Vale Déjame a mí conversar con ella ¡No! Quiero explicarle cómo pasaron las cosas Nosotros no merecimos una explicación De menos que nadie, señora Quiero hablar con ella, ¿vale? ¡Ya te dije que no! No quiero que siga ya siento sufrir a mi hija ¡Tú sois extraña! ¡No sabí cómo tratarla! ¡Y nunca! ¡Nunca vaya a ser su madre! ¿Me oíste? ¡Volga, ven! ¿No te la llevé? Dije que tengo que hablar con ella, señora ¿Qué voy a hacer ahora, Lurita? Tranquila tú Todo se va a arreglar Oye, ¿y por qué no se aparecieron por allá? ¿Delena estaba re preocupada, güey? No, lo que pasa es que nos quedamos conversando con la sirena Y se nos pasó la hora, ¿cierto, mi amor? ¡Eh! Ya, papi, váyase para la carpa y siga disfrutando nomás Si yo no voy a ir porque estoy cansado ¿Qué voy a disfrutar si en la carpa quedó la manzacuática? ¿Qué pasó, suegro? Pura lecera nomás Ya anda, comería con las viejas Yo me voy porque yo tengo que juntarme con la gringa Gracias, mi amorcito ¿Sabéis qué, Rurro? Yo creo que si vos estás enfermo a tu papi debías saberlo Pero es que puede que no sea nada ¿Para qué nos vamos a preocupar, no? Que Dios te escuche, güey ¿Cómo fue que pasó todo esto? ¿Por qué no me dijiste algo tan importante? No te lo dije porque tenía miedo de perderte, David Por eso Si yo nunca Nunca te habría dejado sola con una niña en brazos ¿Te habría ayudado? Vos me dijiste muchas veces que se quedaba embarazada ¡Chao! ¡Me lo vayas a negar ahora! ¡Me lo vayas a negar! No ¡Ah! Pero vos aceptaste la condición, vos ¿Por qué no me queda otra, vos? ¿Y por qué crees que no la cumpliste? Porque aún no propone, pero Dios dispone, vos, David Cuando... Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada No supe qué hacer, vos Lo único que atiné fue venirme a Chile y tener a la niña acá ¿Sola? No me vengas a decir ahora que habrías atinado Porque esa no te la creí ni vos mismo Lo único que vos querías ya era ser famoso Que te contrataran en un circo importante, ¿o no? Como cualquier artista, nomás Por eso yo no quería tener familia Es puro egoísta, no Tengo una cosa ¿Vos estáis segura que la Olga Tercera es mía? El mal ya está hecho, pues, Valeria Hay que tirar para adelante No creas que va a ser tan fácil, vos, mami Claro que va a ser fácil Porque la Virgen del Carmen nos va a ayudar Lo importante es que nadie se entere De cómo pasaron las cosas Pero la niña va a haber que explicarle, vos, mami Bueno, le decís que su madre no pudo criarla Y que te cargaste vos y nada más Oiga, si todavía no me cabe en la cabeza Que el de mi ser el padre Ahora va a tener que decirle a la niña, vos Que el aboto loco nunca nos dijo que el padre era él ¿O usted lo sabía, mami? ¿Cómo se te ocurre que yo iba a permitir Que mi nieta se enamorara de su propio padre, oye? Perdone, mamita Si la Olga me rejuró que el David no era el padre Me mintió Me dijo que lo había engañado con ocho y... Que no quería decírselo Por eso no quería criarla a la niña Pero, pero ¿por qué no mintió, mami? ¿Por qué nunca nos dijo la verdad? ¿Qué sé yo? ¿De puro loca qué? Eso tendrá que explicar ella misma Ahora, lo que a mí me importa Es que mi nieta nunca sepa que yo estuve metida en esto Me lo tenés que jurar que no vais a decírselo, Vanili Por mí no se haga drama, mami Pero yo no sé qué va a pasar con la foto, loco, ¿eh? De eso me encargo yo No te preocupes Preocúpate tú de los tuyos Que con eso tenés bastante ¿Qué estás esperando, Marma? Una aplicación, vos ¿Sabes qué, Marma? No voy a seguir hablando con vos No, yo no he terminado Soy muy patuo, vos ¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver ¿Cómo que por qué? Hombre tenía que ser, vos Yo me acuerdo perfectamente Que antes que tenía que ir para acá Nosotros estábamos como las pelotas Ay, ¿por eso crees que yo me iba a meter con ocho hombres? Los que están acostumbrados a hacer esas cosas son ustedes Yo nunca te engañé ¡Sóplame este ojo! ¡Nunca! A lo mejor vos sigo Por eso te llevaste calladita Si no, ¿cómo se explica que no hay dicho nada, vos? Yo estaba enamorada de vos, David Finalmente igual nos separamos Pero no fue por mi culpa A vos lo único que te importaba era tu carrera Si me hubieses dicho Que estás embarazada Las cosas hubiesen sido tan distintas, palomita Es bien fácil decir eso ahora Es la verdad, güey Yo lo único que quería, David Era estar contigo, ¿sabes? Pero vos me dijiste Que un hijo en ese momento era un estorfo Yo tenía derecho a saberlo Sí Reconozco que la embarré al no decirte la verdad Gracias por reconocerlo David No, 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 no No quiero seguir escuchándose No ¿Lo puede dejar solo, suegra, por favor? No, te deje ir a por la rabia Salga, suegra Se lo estoy pidiendo, por favor Salga ¿Te das cuenta que me dejaste en los vehículos delante de todos? ¿Te das cuenta? Yo no sabía nada de esto, Igor, te lo juro ¿Crees que soy hueón? Yo lo único que supe siempre Era que la niña era hija, la Olga Segunda Siempre lo supe, Igor Y si no dejé nada fue porque hicimos un trato las dos Yo quería tener un hijo, Igor Era lo que más quería en la vida, po ¿Te puedes imaginar? ¿Cómo se están riendo, Emi? ¿Te puedes imaginar, cierto? Esta sí que no te la voy a perdonar, Valeria Esta sí que no Yo no tengo la culpa, Igor ¿Y quién tiene la culpa, entonces? ¿Para qué buscar culpables? Las cosas pasaron Y pasaron nomás Yo he sido muy paciente con vos, Valeria Pero esta sí que no te la voy a perdonar ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Estabas de aquí? No, si estaba en otro lado No me contesté de esa manera, querida No pregúntele si era entonces, puñal Vos no soy la única que se siente como las pelotas Para que se pague Yo vengo con suelo Dame una pita ¿Para qué armaste todo este lío? ¿Para qué? De puro tonto nomás, puñora Son cosas que hace uno cuando está enamorada O usted nunca metió las patas cuando estaba enamorada Como vos no Yo jamás habría dejado abandonado un hijo por un hombre Me hiciste creer que la niña era de otro Me dijiste que había engañado al David Bueno, es que el David no quería tener hijos, puñami Yo jamás te habría ayudado a deshacerte de un hijo Que era de tu propia pareja Chita, que es noble usted, ¿ah? Pero si lo hice por ayudarte Ay, buena, más encima Buena soy, puñal Por eso que espero que se haya agradecida Y me jurí que no le vaya a contar a nadie Que yo estuve metida en esto No tengo para qué andar echándole la culpa a usted Me las puedo arreglar de lo más bien sola ¿Qué vais a hacer ahora? Lo que haga el problema mío Ya vírese ¿Necesitáis algo? Podís quedarte en mi casilla si querís Total, te desocupás Mi amor ¿Cómo está el flaco? Está cansado, mi hijita No va a venir nada Oye, el manso ni que susto Que no hizo pasar este cabro De la que hay que preocuparse Es de mi mami, boloco Con tantos problemas Se debe sentir como las pelotas Hay que decir, la pobre vale Jessy Jessy Jessy, déjame Pú Gánate para este lado Si ya no hay más nada que servir, niña No, así tengo que recoger Está bien Hola Hola ¿Te vas a ir a contar al tiro después de comer? Sí Estoy desbaratado Tú no te creo Uy, yo soy un ser humano, mami Ay, yo también Y la legal estoy con todas las pelas puestas, fíjate Ya, por un ratito si podemos bailar ¿De quién es hija la Olga Tercera, entonces? Del David, de la Olga Segunda, papi Déjese de preguntar ya Oye, en cuanto no suelte la dueña Nos vamos de la tuerta Hágame la fina, señor hijito Salud, el amor ¿Puedo ir a acostar, muy gordita cachipurri? Siéntate ahí La fiesta no ha terminado, tarada ¿Y? ¿Están disfrutando de todos los manjares Que le van a preparar especialmente? Sí, doña Me alegro Porque no quiero que se pierda nada No acepto ningún comentario sobre lo que pasó Esta es una familia Y la familia soluciona sus problemas en privado ¿Está claro? Sí, mamí Sí, claro Bueno, ¿y? ¿Qué pasa con la música? Ya tóquense algo, pues Esto parece un funeral Gracias ¡Bravo! 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 Sinita, holguita, abre la puerta, por favor, querida. Sinita, holguita, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Podemos hablar, corazón? ¿Todavía está durmiendo la niña? ¿Eh? Chavo, ven. Chavo. Oye. ¿Eh? ¿Eh? Vos te tenés que hacer esos exámenes que decís lo antes posible, ¿ah? ¿Eh? 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 Sí, po. Así terminamos de una vez por todas con toda esta lecera. ¿Ya? Oye, ¿por qué no, por qué no vaya a ver la carpa cómo está la cuestión allá? Es que no quiero, po. Es que me quiero quedar aquí. Con vos. Además que la niña ya se durmió, borrorro. ¿Sí? Sí, po. Ya. Venga. 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 Rodrigo. Ah. Mañana tempranito te quiero ver haciendo la cola para sacar esos exámenes, ¿ya? Te lo prometo. Sí, po. Con la niña queremos verte bien. Te necesitamos bueno y sano, po. Oye. ¿Ah? Yo te quiero mucho, Zegui. Y yo a vos te adoro, borrorro. Ahora no, Olga, ya. Quiero explicarle qué fue lo que pasó. Ay, déjate de molestarla. Quiero pedirlo, chacá, que está. Tiene derecho a saber. Yo no quiero saber nada. No te quiero ver nunca más en mi vida. Ella es mi ama. Y mira, lo mismo lo que haya pasado. Ella es mi ama. Métetelo bien en la cabeza. Y ahora ándate aquí, querida. Ándate aquí. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Acuérdense que la italiana dijo que no quería que esto se supiera. Sí. Primo, si esto se va a saber si igual no más. ¿Qué se va a saber si? El caso es que me llamaron los del Circo Las Águilas Doradas y ya sabían todo ya. Si no fuera por la Olga Segunda, estaríamos celebrando como todos los años. Infeliz. Ella dijo lo que tenía que decir. No más dijo. ¿Ya empezaste a defenderla ya? No estoy nada defendiéndola, Otay Gil. Oye, ¿y la Valeria cómo quedó? Quedó muy mal. La Valeria me debe una hora. Oye, jura. No la traté mal. Ese es problema mío. ¿Vos no te metáis? Ah, bueno, me meto. Me meto porque yo la estimo. ¿Cuándo te deja convencer que llegaste a estar de payaso? La Valeria es mi esposa. Ya, ya, ya. Se toman dos copas y comienzan con la lecera. ¿Y usted, Lindorfo, sigue llantado? Lo pasé muy re mal yo, cabrito. No quiero ni acordarme de eso. Que le sirva de experiencia a ustedes. La Valeria debió haber tenido sus propios hijos. Ella lo quiso, po. El capitán Lorenzo dijo que venía, ¿o no? Voy a dejar a la italiana. Oiga, don Braulio. Póngase las pilas, porque si no voy a perder la pega. Rita, ya, nosotras botellas, por favor. Ya, bueno, ve que tengo dos manos nomás. ¿Y usted, qué opina de lo que pasó, Pedro? La Olga II no debió haber hablado esas cosas. La ropa sucia se lave en la casa. Rita, Rita, ¿por qué no me trae una chelita? Aquí se andó, heladita. ¿Cuánto le dijo don Johnny que necesitaba? Treinta lucas, dijo. Dígale que se lo voy a sumárselo a su lujo, ya. Y la próxima semana se lo va a pagar. Hola, Rubén. ¿Todos reconocieron? Llega el cuen de tu chaplín, por favor. ¿Y le vayas a dar pega, Rita? No veo, no ve que no me alcanza. Ya, tómense el vino y déjense pelar. ¿Qué te pasa, Rita, que andáis con la cara tan larga? No me gusta que vengan a hablar mal de mi hija aquí. Ella es muy buena gente. Seguro. ¿Qué clase de madre, Jabotado, sus críos? Esa galla es mala. Imagínense la cantidad de desgracias que nos va a traer. Déjate de hablar leceras. No son leceras. ¿Vamos a dejar que esa galla se quede viviendo aquí entre nosotros? Imagínense el ejemplo para nuestro hijo. Yo prefiero verla alejito de la Diana Andrea. Yo también, lejos de mi valesca. Ah, mi niña es tan ingenua. Hay que ponerse firme, entonces. La gente del circo es sana. Esa galla está enferma. ¿Por qué no me llamó? Mira la hora que es. Mañana se tiene que levantar temprano. Ya, vámonos al tiro nomás. Papito, no me puedo ir. ¿Cómo que no? Es que mi mamá tuvo un problema. Tengo que quedarme con ella. Déjame hablar con ella. No, papá, por favor, entienda. Yo tengo que quedarme aquí. ¿Y cómo le voy a hacer mañana con el colegio? Me voy de acá, po. Ya. ¿Cómo estáis para la prueba de castellano? Bien. ¿Estudiaste? Sí, un poco. ¿Cómo que un poco, Olga? Ay, papá, si me va bien en castellano. Mira, mi hijita, yo no quiero que usted deje el colegio, yo quiero que usted estudie. Yo también, po. Me gustaría mucho que el día de mañana usted pudiera dejar esta vía, si usted quiere. Papá, yo no quiero dejarla, a mí me gusta. A mí no. Puedo quedarme. Ella me necesita, po. Bueno. Gracias, papito. Te quiero mucho. Yo también. Calmao, precibito, calmao. Siempre va a pasarse. Es que usted es tan preciosa, mi pelito es la cosa más rica que hay. ¿Sabéis qué pasa? Que no me gustaría que penséis que soy una mina bar, si una mina loca no pasa nada. ¿Cómo se le ocurre que voy a andar pesando lejero? Ya para, que parecís pulpo. ¿Qué pasa? Pasa que este pechito quiere conversar, dialogar. Después, mi pelito. No, ahora. Por ser, nunca me haya hablado de lo que quería en la vida. Lo que más quiero en la vida es pasar toda la noche con usted, po, mi pelito. ¿En serio? ¿En serio, bueno? ¿Seguir en el circo? Ya. Hacían de lo mismo siempre. Sí, claro. Si yo no sé hacer otra cosa. Y no tenía ninguna aspiración por ser. Oye, principito. Yo cacho que le caigo mal a tu mamá. Es que usted, mire, tiene que ser más simpática con ella si usted sabe que el ignora tiene su genio. ¿Sabéis qué pasa? Que la legal le gana. Si ella no me quiere, no vamos a poder estar juntos. Porque yo no soy cualquier cosa. Tengo el cuarto medio rendido en el liceo limache. No. Sí, pasa. ¿Qué pasa? Qué molado, ¿no, eh? Imagínate, va. ¿Quieres un muchito de ron? No, no, no. A ver, el ron es lo mejor que hay pa' limpiar la mente, pa' que tú sepas. No creo el menor. Yo tampoco. Pero, coño, te ayuda esta cosa. Venga, con suerte, yo te puedo hacer una pregunta. Sí, pues, dale. ¿Tú estás enamorado de verdad, de verdad de las evitas esas? Te debería decir que no. Pero no, pues. ¿Qué pasa? Vos no te metáis. Sí. Síganme. Yo sé dónde está. ¿Qué es lo que está pasando? Nada que le importa a usted, señora. Entrémonos mejor. Sí, Leonore, mejor no meterse, oye. Qué andas, molesto. Cuidado, no me voy a llevar mi papel. ¡Shh! ¡Shh! ¡Oigan! 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 ¿Por qué no van a acostarse mejor? ¡Oigan! ¡A la cara, Olga Segunda! ¡Asógane, Olga Segunda! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye, oye, qué se cree! ¡Se volvieron locos! ¡Esto es las fracas de Wifa, oye! ¡Oye, vos no te metáis! ¡No te metáis! ¡No te metáis con este loco! ¡Oigan, Matilde! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, y el Danilo! Yo pensé que andaba con ustedes. ¡Ah! Yo pensé que estaba aquí. ¡Aquí estoy, papito! ¡Oye, Danilo! ¿Cómo te fue con la gualesca? ¡Muy cortita, Cachipurri! ¿Dónde está? Querida la Tacha, el camistar Lorenzo no ha regresado todavía. ¿Qué? Yo pensé que estaba con ustedes. ¡Pasó, Danilo! ¡Pasó, Danilo! ¡Olga Segunda! ¿Sabríamos que estáis ahí? ¡Sí! ¡Queremos hablar contigo! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas? ¡Viniste a manchar el día más importante del año! ¡Queremos que te vayáis de aquí! ¡Chao! ¡Yo no voy a irme de aquí! ¡Hola! ¿Qué te creíos? ¡No es el momento para pelear por tonteras! ¿Por qué no se van a acostar? Me traes de ahí cuando tú soy el más perjudicado con esta calle! Así no se resuelven las cosas, mi perro. Tengo todo el derecho del mundo a estar en este circo, para que sepan. ¡Pfff! 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 ¿Estos lugares son siempre así? ¡Pfff! 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 Sí. Pero no en un motel. ¡Pfff! 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 Las mujeres son un poco más románticas que los hombres. De más. Pero ¿sabes que igual este lugar puede ser súper romántico? A ver... Es cosa de bajar la luz un poco... de poner un poco de música... por último prender la tele... ¿Quieres conmigo? No, no pasa. ¿Y usted? ¡No! ¡Estoy loco! Oiga, socio... Como usted sabe yo no uso pijama, así es que... vamos a tener que meter así nomás. ¡Ya! Ojalá mañana estemos durmiendo en nuestra casa. Eh, además. Oye, bien rica la mina del circo. ¿Te gustó? Más que la cresta. Cuidadito que es mi cuñada. Tranquila, socio, se la encontré bonita nomás. Ah, mamá. Jajaja. Buenas noches, Komanechi . ¡Idiota! 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 ¡ eu! Im AA Ficht Im 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 ¿Quién anda ahí? Coño, Capi ¿Cuándo siento tan tarde por aquí, amigo? Aquí, dando una vuelta, refrescando ¿Hay nadie en la pista? No, en la pista no ¿Estás seguro? Coño, Capi, ¿qué pasa? Buenas noches, Silvio Oiga, que descanse, ¿eh? Tengo ganas de mirarte Sobre un lienzo quisiera pintarte Y ponerte rosas en el pelo No, 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 no Desayunado Toma, mamita Gracias, perrita ¿Cómo amaneciste? No dormí muy bien ¿Te levantaste hace rato tú? Sí, pues Oye, ¿vaí a tener que hacerme un justificativo para poder entrar a la tercera hora? No te vayas, mi amor, ¿ya? Ay, mamita, es que tengo pruebas Por favor, no me dejes sola ¿Abro? Sí, pero no te vayas de aquí, Chinita Bueno, ya, no me voy a ir Hola Hola ¿Está tu mami? Sí Permiso Buenos días ¿Me puedes dejar solo tiempo yo? No, no No te vayas Quédate conmigo, mi amor Por favor, ven No te vayas ¿La Olga Segunda habló contigo? No me interesa hablar con ella ¿Y conmigo te interesa hablar? Ay, Olga Yo quiero que superemos esto Sal de aquí, David, por favor No, no puedo No puedo, no puedo ni mirarte No puedo ni mirarte No puedo ni mirarte Eres tú el que tiene que tener cuidado. ¿Y usted qué está haciendo aquí? No se da cuenta que en este patio no se... Soy la nueva supervisora de patio. ¿Puedo saber cuál es tu nombre? Luis Rubio, señorita. Luis Rubio. Antes de irte te necesito a mi oficina. Estoy chequeando los números para el weekend. ¿Ok? Muy bien, pues. ¿Te vaya a servir con leche, Olga? No. Ah, ya. Oye, vaya, tiene que saber mejorar el número de San Quiltra, porque si no, ya tiene que irte. Esa cuestión ya no le gusta a la gente, oye. Pero, ¿cómo, Olga? Si recibimos caletas de aplauso. Porque el público es muy generoso. Pensa que ya es tan vieja, no soy empanada. ¿Cómo amaneció, gatita? Retírate. Si yo ya me iba, ya. No traté así a tu prima. A tu metade, lo que no te importa. Oye, ¿sabí? Vi al David saliendo de su casilla de Nantes, pero no sube para dónde fue. ¿Cómo está la cosa en el circo? Para variar, todos, ha contado. Es que se durmieron muy retarde anoche. Me contaron que le fueron a quitar leseras a la Olga II. Apuesto que fue el Igor el de la idea. Le voy a cantar las cuarenta a ese pelotudo. Bueno, tenés que entenderlo. Yo no quiero que mi niña se vaya del circo. Esa te va a hacer la vida imposible. Igual. No quiero que se vaya. Quiero que se quede aquí. Para eso le he estado rezando a la Virgen Santísima todo este tiempo. Para que me la traiga de vuelta. Si esto sirve para que se quede, bienvenido sea. Nadie la quiere en el circo. ¿Van a tener que aprender a quererla? La Olga II será todo lo loco que queráis. Pero es mi hija. Y las hijas son para quererla. Bueno, yo lo único que te pido es que no te olvides de la Valeria. Preocúpate vos de tus cosas. Yo me encargo de mis hijas. ¿Estás despierta mi soberana, cambio? Hace mucho rato. ¿Quiere informarle que el capitán Lorenzo no ha hecho nada con los cuartos de pule que se asaltaron anoche? ¿Me estáis acusando, viejo peluquetoni? Cambio. Estoy simplemente informando. Cambio fuera. Hoy muy gordita cachipurri se levantó y ni siquiera despidió de mí. Entonces hay que hacer algo para conquistarlo, por una gacha. Eso nos conviene tanto a usted como a mí. Da. Da. Así que te dijo que nuestro número era malo. ¿Tú sabes cómo es la Olga? Es que tampoco le podemos exigir tanto a las niñas por estar tan afectadas con la cuestión de la muerte de la pía. Y nosotros también tenemos muchas penas por la muerte de su hermanita, mi amor. Ay, Leonora, hay que aceptarlo. No todas estamos bastante viejas. La cosa es que tenemos que renovar los números para que la Olga no nos eche. Oye, algún día me vaya a decir por qué te tiene tanta bronca la señora. Cosas que pasaron hace una cachada de años y ella siempre se quedó pegada en eso. Escúchame, chiquitito. No entiendo por qué insisten en acompañarme a hacer las compras si yo las puedo hacer la sola. Además, que usted con las funciones ya tiene suficiente. Esta es peor que el Danilo, que me trata como si yo me fuera a romper. No, nada que ver. El Danilo se preocupa porque lo quiere. Mejor si hubiese quedado ahí vigilando a los cabros. Esa tal Gualesca me anda puro molestándome a mi guagua. Prefiero compañerte si no compras de cera. Ay, no le ponga tanto color, quiere. Lidia, estoy endeudado hasta el cojote con todo lo que tú gastaste y tú no querías entenderlo. No. ¡Chésica! 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 Yo solo vas, señorita, de la cancha de Andrés. Se me quedó el anunciador en la casilla. Anda a buscarme. Ya le dejaron esta casita ahí en la entrada. Ay, ya se lo echaron aquí. ¿Y de quién son? Ay, no te lo callas, no dices nada. ¡Pacán, pacán, pacán! ¡Qué emoción! Una mirada secreta debe de estar... ¡Qué bonito! ¿Te gustan las flores? A mí, la legal legal me encanta, un poche. Con decirte, para mi graduación del cuarto medio del liceo, me regalaron un ramo de labio los preciosos. Te morí. Fue tan linda la ceremonia. ¿Cómo fue la tuya, Dayana Andrea? Yo no tuve graduación porque soy de circo, ¿cachai? Ya. Aquí está su bronce de dulce de Dayana. Ah, yo también voy a ser un poquito de edad. Tío, Aleja, ¿quieres que te echa un poquito en la espaldita? No, 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 no. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. No, gracias, mejor me lo he hecho yo solita. No, pues mi amor, yo le he hecho, ¿no es que ahora estamos pololeando? La dura. La dura, pues. Fuiado. Deme un besito a mi pelito para que vean. Ay, ya quedó a Danilo, ¿no veis que no estamos más solos? ¿No me habías dicho en agua, Aleja, que estás ahí pololeando? La legal, yo lo he quitado, voy a estar pololeando también. Ay, ¿y con quién vais a estar pololeando vos? Con el que me regaló las flores, pues, obvio. Yo sé qué es, pero no pienso de decirle para que se queden todos bien metidos. Lo estuvo el metido, estoy terrible metido, estoy entero metido. ¿Cómo me voy a guardar? ¿Y cómo llegó la comaneci? Ah, no sé, mi hermana esta noche no la pesco, cachan. La comaneci no es de no, es que André Otra del Rodrigo. A la horita que llegó la funciono. Ay, bueno, pero lo importante, importante es que llegó. Ah, pero no le sacaron ni multa, parece que tú no estás en toda la corta con la abuela. Uy, Jessy, Jessy, ponte el bikini, vente al agua. No, ella no puede, tiene muchas cosas que hacer. ¿Misael? ¿Misael? Oye, ven a tirarte un piquero. Chau. ¿Misael? Antes de limpiar la jaula. Uy, gatadita. ¿Para qué se pone tan vacuna? ¿Ya partiste, Misael? Lo que usted diga nomás. Bolondita, usted pone vacuna, es terrible, guate. ¿Y usted cuando le deja la loca? Yo no quiero que ninguno de mis nietos se junte con ese cabro. Se lo he dicho más de mil veces. Ese gallo tiene mala costumbre. Quiero saber qué es lo que estáis esperando para irte. Oiga, me da una pescada, pero que esté linda así, ¿ah? ¿Hola? Tú eres del circo, ¿no es cierto? Si es que anoche te dije súper bueno lo que hiciste, sí. Ah, gracias. Oiga, pero no tiene una más grandecita. Sí, vos. Yo también soy de circo. ¿Vos sois el amigo de la Nadia Carolina? Sí. Ah, sí. Pues es que yo soy la esposa del hermano de ella, del Rodrigo Marini. Ah, ya. Sí. Claro que a la Nadia Carolina yo no la conozco mucho porque con el Rorro nos casamos hace un año y tanto nomás, vos. Ah. Yo me llamo Matías. Sí. Yo me llamo Sirena. Bueno, Marta. Ahí sí, bojita. ¿Por qué no te vas? ¿Cómo lo has hecho siempre y dejáis las cosas como están? ¿Ah? ¿Crees que no lo he pensado? Entonces, ándate, boj. ¿Qué pasa, Vale? ¿A qué le tenés miedo? ¿Crees que te voy a quitar el cariño a la Olga Tercera? No podría, hipo. ¿Vos misma la escuchaste anoche? Vale, yo no quiero pelear con vos. Siempre nos hemos llevado tan reviento. Las cosas ya no van a ser nunca como antes. Yo lo sentiría harto, ¿sabí? Yo vine como todos los años para el debut. Si hablé fue porque no me quedó otra, poj. Vos habrías hecho lo mismo. Ahora ya no hay nada que hacer, pof, ¿vale? La Olga Tercera es lo único que tengo en la vida, cachal. Ella va a seguir siendo tu hija, po. Entonces, ándate, po. Dime dónde van a nadar cuando viajas conmigo. ¿Por qué te ríes? Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar. En el camino. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar. En el camino.